La situación se vuelve insostenible en Ayolas y cada vez son más las familias afectadas por la crecida del río Paraná y la inhabilitación de una de las principales rutas. Sí, efectivamente, el día de ayer a las 14.35 horas aproximadamente en la comisaría 99 de la localidad de Atingú, distrito de San Cosme y Damián, comunicó la crecida del río Paraná e inhabilitación de la ruta que une la ciudad de Ayolas con el distrito de San Cosme y Damián, donde a la hora ya señalada, en horas de la tarde, en el kilómetro 36, 37 y 38 aproximadamente de la ruta DO22, fueron inhabilitadas para el tránsito de vehículos como también de personas por la crecida del río Paraná. Así también fueron afectadas unas 150 a 180 familias aproximadamente cuyas viviendas se encontraban también ya bajo las aguas del río Paraná. ¿Hasta el momento no se registraron víctimas que lamentaban por esta crecida? Gracias a Dios todavía no se recibió ni un informe referente a personas, se podría decir, de forma afectada por el río en consecuencia de su salud física, nada más que son los daños materiales cuantiosos producidos por esta crecida. ¿Se sabe hasta dónde son derivadas estas personas que fueron ya afectadas por la crecida del río? Y hasta el momento son los municipios de San Cosme y Damián, como también de Ayolas, se encuentran ayudando a estas personas para poder trasladarlas de ese lugar. ¿Esto quedó inhabilitado desde el día de ayer? Sí, efectivamente desde el día de ayer quedaron totalmente inhabilitadas los tramos ya mencionados, como también las viviendas de estas personas. Ya son más de 180 familias que están recibiendo ayuda por parte de instituciones y actualmente se encuentran bajo carpas ubicados a unos 300 metros de la ruta.